Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y estamos con mi campaña remasterizada de... ¿Cómo mierda se llamaba? Oh vaya, colapso mental, disculpen. Se llamaba... El legado de los malditos. Estamos con el legado de los malditos remasterizado por mi. No puedo poner descargar en el título porque YouTube está como una nena, pero es mi campaña YouTube. ¡En mi campaña! La hice, la remastericé yo. No hay ningún tipo de piratería, así que no me rompa la bola. En fin. Bien, estamos con la campaña del legado de los malditos remasterizada. Están prácticamente todos los capítulos, están los textos en latino, los diálogos que en reforje se separaron en dos diálogos. Son latinos, hay una segunda puerta demoníaca. Tenemos una segunda puerta demoníaca. Los mapas tienen los dodats de reforje. Es decir, yo estuve abriendo los mapas de reforje, estuve viendo qué detalles tenían de dodats que en clásico no existen. Y los agregué en los mapas, como pueden ver. Así que los mapas ahora son más godos, son más godines porque tienen esos detalles que tienen en reforje. La campaña, recomiendo jugarla con mod, porque si no, hay modelos que no se les van a ver. Y no me refiero a estos, sino a los modelos que son importados, como el harta sin montura. Si quieren que se vea, van a tener que jugar con un mod sí o sí. Y que en algunos casos tengan mis modelos en específico. Por ejemplo, en el capítulo final, cuando tenemos a Arthas contra Illidan, va a aparecer Arthas. Frosmur, tipo la versión caballero de la muerte, va a aparecer ahí y va a estar como un modelo importado. Que solo va a estar el MDX importado. Las texturas no van a estar importadas para evitar que el mapa pese mucho. Así que por eso es necesario que tengas el Arthas que voy a subir en el grupo de Facebook descargado. ¿Y por qué no usamos el de Jorge? ¿Por qué? Porque este Arthas tiene unas texturas HD que el modelo de Jorge no tiene. Así que no les va a servir tener el modelo de Jorge Giral en ese caso. Igual las texturas son las de Jorge, pero están en otro formato justamente para que el modelo se vea con buena calidad. Así que por eso mismo es que no se puede jugar con cualquier unidad y se necesita exactamente la unidad que yo les voy a dar. Porque si yo les muestro, este Arthas no es como el de Jorge. La calidad, como pueden ver, es extraordinariamente alta. Cosa que en el modelo de Jorge no pasa justamente por ser el formato BLP, que es el formato original de clásico. Así que, bueno, por ejemplo Arthas que también lo tienen no pasa nada porque es un modelo que ya de base existe. Pero modelos importados como este va a ser necesario que tengan las texturas. Si no, no pasa nada. Si es un modelo normal del juego, simplemente se les va a ver el modelo clásico o el modelo que tengan. En fin. Como pueden ver, están todos los mapas. En los capítulos 7A, B y C, que son mapas que son de oscuridad total, va a haber una mecánica en la que Arthas puede iluminar por un pequeño momento. Esto va a servir para guía por si hay alguna zona en la que están perdidos porque está muy oscura. No se puede usar, no te puedes mover mientras haces esta luz y tampoco lo puedes usar mientras Arthas está luchando. Solo es para cuando Arthas esté quieto. El comando, bueno, ya lo mostré en el video, pero lo muestro si quieren por acá. O sea, básicamente lo que tienen que escribir. Que es básicamente esto. Ustedes quieren hacer el efecto, pues ponen luz, le dan a Enter y listo. Arthas va a ser la animación. Si se está moviendo, se va a detener. Y bueno, si está peleando, no va a poder hacer la animación. Pero bueno, eso es principalmente todo. El tema de los Dodats, también necesitan tener mi pack de Dodats descargados para que los Dodats se vean. Porque solo están importados los MDX, como pueden ver acá. Solo están los MDX, no hay texturas. Los cielos también están los cielos en versión HD. Y como he dicho, los audios que están separados en dos, están en dos también acá. Así que bueno, eso sería lo principal de la campaña. Espero que la disfruten, que la jueguen. Y bueno, voy a estar... El día que se va a subir esto, que va a ser el 18 a las 5. También voy a estar subiendo justamente las unidades para que se puedan ver en la campaña. Así que bueno, sin nada más que decir. Eso sería todo por mi parte. Yo soy Fran Bell. Y nos veremos en el próximo video, gente. Dentro de poco, Pack Humano y la posible versión final de la campaña de los humanos de la plaga de Lord Byron. Sin nada más que decir, soy Fran Bell y me despido. Adiós.